El alcance es total, es una medida de fuerza convocada por la CTA de la Provincia de Buenos Aires, por los gremios docentes, por los gremios enrolados en la CGT, los gremios estatales enrolados en la CGT. O sea que prácticamente hoy la Administración Pública Provincial está parada, tanto en los hospitales, en los departamentos judiciales, en las escuelas, en las dependencias centralizadas y descentralizadas, en casinos. O sea que es una medida de fuerza absolutamente contundente. Y es una muestra de que los trabajadores tenemos la voluntad de pelear firmemente por nuestros derechos. Por eso planteamos que si hoy no se resuelve la semana que viene, vamos a repetir la medida, miércoles y jueves la semana que viene, con movilizaciones que incluyen movilizaciones. Y si lamentablemente no está resuelto para la semana que viene, vamos a avanzar en el no inicio del ciclo electivo. El sobresierro de la jornada de ayer trascendió que el gobernador buscaría sancionar una ley de crisis financiera. Sí, nosotros vamos a rechazar esto porque incluye el tema del... Hoy hay que decir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha entrado en la ilegalidad. ¿Por qué ha entrado en la ilegalidad? Porque es el quinto día hábil hoy, el último día de cobro de los estatales, y no han cumplido con la ley 10.163 que prevé el pago de dos cuotas en aguinaldo, ¿no? Medio aguinaldo en junio y medio aguinaldo en diciembre. O sea que nosotros vamos a hacer una denuncia judicial con este tema, exigiendo que la justicia le ordene pagar en tiempo y forma. Y creo que lo que van a enviar a la legislatura es un paquete que puede incluir otros tipos de recortes como jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, congelamiento de nombramiento de personal. Y son todos recortes que le hacen mal a la administración pública. Por eso la vamos a rechazar parando y nos vamos a movilizar también para rechazarla. Nosotros los judiciales, hoy inclusive hay departamentales que están haciendo asambleas con permanencia, con lo cual también está paralizado totalmente el servicio de justicia, pero mayoritariamente es el cumplimiento del paro previsto por la CTA. También nosotros venimos de un conflicto muy largo de 70 días, que no tuvo solución, no tuvo cierre, por dos reclamos históricos. Uno, la ley marco de paritarias, la menciono porque esta no llevaba en principio ningún gasto, no es que tuviera un costo, o sea que era la voluntad de resolver este tema. Y la porcentualidad salarial, que el reclamo es que haya un sistema de equidad que establezca los salarios de los trabajadores a partir de un salario 100, del 100% del Ministro de la Corte y desde ahí se fueran desenganchando. A raíz de este conflicto nosotros hemos tenido descuentos impresionantes, en los que los compañeros han tenido descuentos de hasta el 90% de su salario y ahora encima se suma no cobrar el aguinaldo. Gracias por ver el video.